Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues no sé cómo les estoy yendo después del sismo de ayer. Yo mi primer sismo lo viví a la edad de 7 años, en casa. Estaba preparando para ir a la escuela. Recuerdo que me emocioné mucho, empecé a decirle nomás que se movía el guillón, como si estuviera una... lo estuvieran haciendo en un columpio. Y me dice, ínquense, vamos a rezar. Y en ese momento no comprendí por qué, tenía 7 años. La segunda vez me tocó en el centro de la Ciudad de México en el 2017. Bueno, pues me tocó la mala suerte de estar cerca de edificios que se cayeron. Estamos en la calle y empezaron a traer los víridos de los edificios. Se caían cosas. Bueno, fue muy, muy fea experiencia también. Y, bueno, pues lo de ayer, ayer 19, se dejaron a mi hijo a la preparatoria. Y, bueno, también me tocó el sismo. En la calle cerca del Metrobús. Fue muy feo. Pero, bueno, muchas coincidencias horribles. Veas de la vida, pero gracias a Dios, aquí estamos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas, muchas bendiciones. Gracias. Gracias.